Ya no tengo un día de seguro y por lo tanto no tengo más para cobrar tampoco. El mes pasado ya cobré un día solo que fue 1.200 pesos, que fue lo que tuve que solventar el mes, más los dos días que me dio la empresa de trabajo que fueron 1.700 pesos. Yo soy madre de tres hijos, tengo tres niños acá en casa, que tengo que solventarles la comida del día a día. UBICADO EN EL DEPARTAMENTO DE DURASNO Mi nombre es Angélica Badel, pertenezco a Cifridur Durazno, soy delegada y soy la tesorera del grupo también. Y bueno, lo que más me importa ahora es la situación que estamos pasando. Estamos con una persecución sindical muy grande, una discriminación hacia nosotros, hacia la mujer y hacia el sindicalizado. Estamos sufriendo graves problemas económicos a raíz de esto, porque no nos da trabajo. Estamos siendo citados un par de veces al mes. Yo en mi caso particular ya no tengo ningún día de seguro y por lo tanto no tengo más para cobrar tampoco. El mes pasado ya cobré un día solo, que fue 1.200 pesos, que fue lo que tuve que solventar el mes, más los dos días que me dio la empresa de trabajo que fueron 1.700 pesos. Yo soy madre de tres hijos, tengo tres niños acá en casa, que tengo que solventarles la comida del día a día. Lo mayor que tenemos es la empresa que es antisindical. Va con todo contra el sindicato, está tratando de desarmarnos, nos está entrando la desesperación, está poniendo a los compañeros mismos nuestros en contra nuestra. Frigo Cerro tiene un historial negativo con respecto a las relaciones laborales, con una veintena de sanciones impuestas por la Inspección General de Trabajo, por persecución sindical, incumplimiento a las medidas de prevención de seguridad y salud en el trabajo y violación a la normativa laboral. Nosotros en enero de este año volvemos a formar el sindicato por el tema que nosotros hasta el año pasado trabajamos el ovino solo por hora. Nos juntamos, logramos llegar hasta los ochenta y pico de afiliados para tratar de pasar lo poco que ellos no vendaban en negro, pasarlos a recibo. Hacer un convenio para ganar y empezar a trabajar fuerte, pero todo por recibo, tanto buscando lo legal y defendernos también por el tema de los maltratos que había allí adentro. Soy Rubén Recova, soy el presidente de Cifridur, sindicato de Frigo Cerro. Bueno, yo llevo en la empresa cinco años trabajando dentro de la empresa. Afiliado llevo alrededor de un año, fue cuando arrancamos en enero, febrero, que arrancó nuevamente el grupo de sindicato que formamos. Yo, mi trabajo común, soy huecero. Obviamente que de los cinco años que estoy, soy peón práctico. Digo, llevo fácil tres años trabajando como huecero. Todavía no se me ha dado la categoría correspondiente porque ya es algo que la empresa ya hace varios años que no da lo que viene a ser categoría porque, no sé, será por el simple hecho de que incumple con esas leyes que están vigentes en un consejo salario. Bueno, nosotros en este momento estamos pasando por una situación donde tenemos una persecución sindical gigantesca porque el hombre está en contra de lo que viene a ser la movilización sindical. No quiere tener un sindicato dentro de la empresa. solamente dice que nosotros estamos para trancar, para romper la empresa, siendo que no es así porque como yo y varios compañeros somos padres de familia, yo por ejemplo tengo tres niños, estoy luchando, pago alquiler, estoy luchando para llevar mi familia adelante, quiero el bienestar para mi familia, obviamente, pero con las condiciones que corresponden, no, porque la idea acá es que la empresa cumpla con las reglas, con las leyes. No nos paga bien el presentismo, que no nos paga bien la antigüedad, porque la antigüedad, tanto el presentismo se paga mensualmente y ya lo hace, hace unos días que uno trabaja, te hace un probateo, y bueno, en realidad es lo que nosotros acá analizamos es que queremos que se mejore eso, que la mejora sea para todos, que podamos llegar a un arreglo en un futuro, que nos reconozca como sindicato, porque lo que hace esta empresa es no reconocer al sindicato, porque si nosotros, yo hace cinco años que estoy, digo, no tengo una falta, no tengo una suspensión, nunca, en los cinco años, si miran mi registro, no tengo una suspensión, para la empresa fui terrible funcionario, ahora del momento que me metí al sindicato, que entré al sindicato, que ahora cumplo el rol como presidente, soy el peor para la empresa, porque si a la empresa le sirví durante todos estos cinco años, justamente ahora me suspende, por ser partícipe del sindicato, ser un referente, él ha tomado sanciones hacia nosotros, lo han suspendido por 14 días, por ejemplo, la última hora que tuve, junto con otros compañeros. Yo soy Juan Romero, delegado de Cifridud, oficial especializado, y llevo 17 años en la empresa. Soy huesero, en De Sosau soy huesero, y en Faena también trabajo con cuchillo, y trabajo en la bajadora. Bueno, queríamos contarle un poco la problemática que estamos sufriendo, 16 años y medio, soy huesero, desde que entré, y hasta el momento, no había tenido ni una suspensión, no tengo faltas, y desde el momento que reivindicamos de vuelta el sindicato, empezamos a tener problemas, que fue en febrero, en enero, y en febrero empezamos a tener los problemas con la empresa, a dejarnos de citar y a sancionarlo. Varios que estamos deshechos de los brazos, yo nomás, yo estoy lesionado de este brazo, del brazo derecho, que es el brazo del cuchillo, y yo nomás, yo no puedo levantar el brazo, levanto hasta ahí el brazo, yo en la faena de vacuno, cuando estoy en la bajadora, que se pasa a veces la rondana para adelante, que tengo que levantar la uña de la noria, yo tengo que ayudarme con el cuerpo, inclinarme para poder llegar allá arriba, a empujarlo, para que pase la rondana de vuelta para atrás, para que le enganche la uña. Igual que en lo desosado vacuno, yo y mi compañero, el presidente, somos los que sacamos la cadera, pero no lo sacamos como tiene que ser, como hay ahora en otros frigoríficos, que hay un pistón, que usted engancha, se hincha y ayuda. No, nosotros lo sacamos a fuerza, a fuerza, y todo eso viene trayendo consecuencias. Y hemos denunciado, en agosto hicimos una denuncia con abogados, y todo que es lo que nos pidió el ministerio, se contató todas las irregularidades que nosotros decíamos, vino el ministerio y las contató, y bueno, después ha arreglado un poco algunas cosas, en la empresa, no todas, pero igual nosotros desde agosto para acá, estamos prácticamente sin citación. En mi caso, por ejemplo, agosto no tuve citación, septiembre no tuve citación, y en octubre tuve dos citaciones, a la tercera nos vuelven a suspender. No hemos tenido respuesta, además, en agosto nosotros hicimos una caminata, rumbo a Montevideo, junto con la federación que nos acompañó, y justamente encontramos al presidente, por ejemplo, en Florida, y nos dijo que paráramos la marcha, que él nos iba a recibir para dar su gozo, y nunca tuvimos respuesta. Paramos la marcha por ese compromiso, y nunca tuvimos respuesta. La única respuesta que tuvimos fue una invitación al ministerio, en donde estaba el ministro de Trabajo, y el director de Trabajo, pero lo único que mandamos fue la impresión, y nada más. Y de aquí para allá han sido más represalias, porque no nos citan a trabajar, y el otro día, por ejemplo, primera vez en el mes de noviembre que nos citan, nos cambian de puestos de trabajo, nos sacan para un lado, nos discriminan, y nos hacen una persecución sindical. va a llevar un año esto. Entonces la gente no aguanta. Usted si no cobra, gente que se está endeudando, gente que tiene miles de deuda por todos lados. Uno dice la luz, el agua y la comida, pero hay gente que está con cuenta, y nos encajó 14 días, y a cinco despedidos, integrantes del gremio. Cuando nos organizamos, nos presentamos como gremio. Y bueno, desde ahí, desde esas instancias, hasta ahora no hemos tenido respuesta ninguna. La Federación de Obreros de la Industria de la Carne, y afines FOICA, viene luchando desde febrero de este año contra la sistemática conducta antisindical del frigorífico Durazno, Frigo Cerro S.A., un caso atípico en la industria nacional. Se realizaran diversas reuniones tripartitas, y medidas gremiales, sin obtener avances con la compañía. Tampoco se ha logrado que el gobierno se comprometa a garantizar el legítimo derecho de estos trabajadores y trabajadoras a organizarse sindicalmente, y a exigir el respeto mínimo de sus derechos. En febrero del 2022, presentamos el sindicato formalmente, y el primer reclamo fue una... percibían una parte de la productividad en negro. Tenían el reclamo... El primer reclamo fue una partida que se le hacía a los trabajadores que no estaba regularizada en el recibo de sueldo. Los trabajadores hicieron ese reclamo y fueron sancionados. A raíz de ese reclamo fueron sancionados 80 trabajadores agremiados. Dentro de esos 80 había 5 trabajadores que habían sido despedidos, que eran la directiva del sindicato que se había formado. Pudimos revertir esta situación. Y de ese momento, a la fecha, no han parado las diferentes... mecánicas, las diferentes acciones de la empresa tratando de circular en el sindicato, buscando diferentes acciones como dejarlos incitación, sancionar a los delegados del sector, un poco para intimidar a aquel que quiera afiliarse al sindicato. Esta situación de que sancionen a los trabajadores hacia el barrer, de que tengo conocimiento hace 23 años que estoy en la industria frigorífica y como dije, en el año 2020 frente a la federación, pero he integrado diferentes órganos de la federación desde el año 2016. Nunca se ha dado, a nivel nacional nunca se dio. Se da en esta empresa particular. También agregar que se da esta situación de dejar sin situación a los trabajadores se da solo en esta empresa. Los trabajadores que se afilian no son citados a trabajar. Los trabajadores que ahora tienen una mecánica nueva en la empresa que junta 5 o 6 trabajadores no afiliados y denuncian a un trabajador X afiliado y la empresa lo sanciona sin hacer una investigación administrativa que en cualquier empresa normal dentro del rubro de la industria frigorífica o cualquier rubro de actividad cuando hay un problema entre las dos personas la empresa le toma declaración a las dos personas. En esta empresa se le toma solo al trabajador no agremiado y al trabajador afiliado se lo sanciona. Se está dando como una estrategia de la empresa de mandar a los trabajadores no agremiados a diferentes medios locales y diferentes cuando digo locales a los medios de durazno y a diferentes radios que tienen otra difusión otra llegada a nivel nacional se hacen menciones que por culpa de los trabajadores afiliados esta empresa no está trabajando o ha trabajado menos de lo que tiene que producir. Te puedo dar un ejemplo en agosto donde fue el mes más conflictivo donde se dio la caminata donde se dio los paros de la federación hicieron más animales que los meses de julio y junio y de septiembre y octubre entonces quiere decir que los trabajadores afiliados no han afectado la parte laboral de la empresa porque la empresa usa otro mecanismo es los deja sin citación toma trabajadores eventuales que los toma por un día hacen esa faena les pagan el negro y se tienen que retirar hemos parado todas las plantas en apoyo a los trabajadores perseguidos y esa planta trabaja porque usa mecanismo como para que la planta no paren sus actividades buscamos una reunión que hubo una caminata que fue de público conocimiento para buscar una reunión con el presidente para denunciar reunión que nunca se dio las señales del gobierno últimamente como las cámaras empresariales han sido negativas sobre esta situación que vivieron los trabajadores con la remuneración y sepamos de la esperanza y la remuneración con la remuneración y